...por video y es impresionante, lo tengo que ir a ver con Gigi, ya elegimos a ella que vamos a ir a verla. Segundo año, como jurado en el certamen, fuerte aplauso para presentar a la señora Florencia Peña. Hola, Florentina. Ah, bueno. Este es el año. Ay, Dios mío, ¿cómo estás? Diosa. Gracias, Marcilo. ¿Qué querés que te diga? Oh, Diamonia Argento, dijo. No le pasa, no le pasa a los árboles. La odio. La odio. Me hiciste, es como viste ese grito, diría, te odio. Odio a Moni Argento, me sorprendió. Y le decía, Flor, pero pará, toda la gente cuando venís acá al estudio, siempre, Moni Argento. La odio. Si me la encuentro, la cuchillo. No, porque la gente me mata porque me escribe en Twitter que me odian a mí por odiarla a ella. Y soy yo, chico, Moni Argento. Claro, es verdad, entonces está bien, está bien. Basta de esa persona. ¿Qué pasa? Bueno, ¿cómo estamos para este año? ¿Bien? ¿Contenta? Muy feliz. ¿Nos extrañaste? Sí. Este año me apoltroné. Porque el año pasado viste que fue como dudosa mi participación. ¿Sí? ¿La sentiste así? ¿Vos qué decís? Yo la vi totalmente firme, pero por ahí viste uno no. Yo la veo firme desde acá y a vos se te mueve la silla ahí y yo no puedo estar en la silla. No, sobre todo por mi hijo, que fue el que más me criticó. Pero estoy acá y a este año estoy como apoltronada. Estás como segura. Acá estoy yo. Esta soy yo. Wow, wow, wow. Y voy a poner más exigente. Más exigente. Va a ser... Malísimo. Ah, malísimo. Pero ¿te jode el bar? No. No, ¿qué me va a joder? El bar este, ¿no? El de tomamos algo atrás. Me encanta porque es como un bar de bebida maya añeja esto. ¡No! No, no, no. Estás diciendo que... Antes... Me trataste de bien. No, 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 no. Empecen a pelear. Lo que estás diciendo es que los veteranos todos... No, en el mejor de los sentidos. Vos un vino, ¿cómo te gusta tomarlo? De muchos años, ¿o no? En el sentido. Tiraste la del vino, que creo que es la única que va como que mejor con los años. Porque el resto... No, bueno, un licor también. Treveta. Bueno, no te jode. Me encanta porque son personas a las que respeto mucho y sé que van a ser muy picantes y eso me gusta. Mientras no haya falta de respeto, nos podemos pelear por todo. Perfecto, muy bien. Señores, va a ir al lado del señor Marcelo Polino. Está muy linda, muy diosa, como siempre. Señores, la señora Florencia Peña y vuelve al jurado. La otra vez, el año pasado, mirá, el enmascarado le tira un beso. Qué grande. El enmascarado es como que usted es un embajador de todo el jurado. Está siempre ahí saludando a todos. Qué bueno. Señores, felicitaciones por el éxito de corte y confección a la tarde. Enmascarado también. Muy bien el programa. Felicitaciones a Andrea Politi y a toda la gente de la Oflía. ¡Bravo! Un gran, gran programa. ¡Gracias! ¡Gracias!